Bueno, se acabó el primer video de Zaguaripa, buenos días, ¿qué pasó mi amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ya vas a la chamba? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? ¿Yo? ¿Por qué? No, pues para saber tu nombre, ¿es de aquí de Zaguaripa? Soy de aquí de Zaguaripa, digo Santo Tomás. ¿Eres López, eres Rascón, eres Meléndez? Valencia. ¿Valencia qué? Flores. ¿Y cómo te llamas? Oscar. Oscar, yo soy Willy Molina, Oscar. ¿Y usted? Wilfredo Molina, Hermosillo. Wilfredo Molina. ¿Del Río Sonora? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánta cantidad ya que tengo yo? Pues tú andas entre los 70 y los 80. 78. Ándale, pues ya andas pisando los 80. Ya, ya andas pisando. ¿Y qué andas haciendo? ¿Tú hay berlurita? Berlurita, mire, galechuga, rebolla, camote, cacahuate. ¿Y esto dónde lo siembran? Aquí va. Órale. Sí, ahí, está acá del lado ahí. Qué bien, Oscar, pues te felicito que andas levantado desde temprano. No, hombre, a mí me dijo nombre. Wilfredo Molina. ¿Willy Molina? Molina. De allá arriba de Sonora somos nosotros. De allá de Huepa, Guanamich y toda esa parte son los Molina. Ah, Molina. Pero nosotros somos de Hermosillo. Pero los papás, los abuelos son de allá. De allá, señor. Y mi mamá de Nacosari. Santo Tomás, ¿qué se llama? ¿Dónde eres tú? Santo Tomás, de Aguaripa. De Aguaripa. Vamos a Rivieche ahorita nosotros. A Rivieche. ¿Vamos a pasar por ahí? Está a un lado. Ah. Y luego está el polito metido para allá. Está bueno. Ya no entran los carros. Sí entran, ¿no? Quisiste, agarra la derecha y la carretera acá va directa. Y ya apacaste una carreterita que bajas y la sacas las pilitas. Y ya bajas el polito. Oye, Oscar, ¿y tienes mujer y tienes hijos? Nada, soy loco, todo rojo. Ay, ay, ay. Es lo peor, dices. Así te la pasaste. Por eso andas chambeando duro. Nada, no, por mala suerte. Pero después ya suerte. Oye, ¿y dónde vives ahorita aquí en Aguaripa? ¿Hasta Santo Tomás vives? ¿Santo Tomás? ¿Y tienes ganado? ¿Tienes caballo? ¿Qué tienes? ¿Una tierrita? No, pero me quedé por cabezón. ¿Eh? Me metí el Banrurales, el Banvidal. Ay, ay, ay. Bueno, pues me da gusto conocerte. Un gustazo, Oscar. Que estés muy bien. Va a pedirle, pues. Dale, pues. Pues vamos a ir a seguir conociendo el pueblo. Ándale, pues. Hasta luego. Ánimo. 78 años, y mira. Ánimo. Ahí está, pues. Prendí la cámara porque se acabó el otro video. Y vi a este hombre con la verdura y dije, hay que filmarlo. Bueno. Segundo videíto de Zaguaripa. Va a ser más cortito porque... Creo que voy a alcanzar ya al grupo. Aquí la gente te saluda, no hay falla. El grito inconfundible. ¿Qué hubo? Decía mi papá. Mi padre, don Wilfredo Molina, licenciado Molina. Que el padre descanse, mi viejo. Mi viejo tan querido. Decía mi papá. Decía mi papá. Cuando te encuentres gente en los pueblos, no hay saludo que no falle. O les dices, ¡Chúbole! O nomás como que le decías, ¡Chúbole! Que sepan, pues, que somos de aquí, de esta tierra. Y no falla. ¡Buenos días! No falla, no falla. Mira, ya vimos al lugar aquí donde están trabajando con la... Con la construcción. Pues, el 20 de enero. Mi padre, don Wilfredo Molina, en las mañanas tempranito me hablaba por teléfono. Y me decía, el día 20 de enero, el cielo estaba nublado. Llegó la acordada, huepac, procurando al delegado. Ese mismo día, naciste tú. Muchas felicidades, mijo. Al rato voy a darte el abrazo. Todos los años, desde que me casé y... Ya no estaba en la casa, hacía eso mi papá. Y luego lo iba y lo buscaba, y nos dábamos un gran abrazo. Y yo le decía, el mejor regalo, papá. Es que, el año que entra, me vuelvas a hablar. Y así estuvo. Hasta hace 4 o 5 años, ya ahora en abril van a ser. Ya no me hablo más. Tu salud mermó. Pero... Ese recuerdo... Cada día que va a llegar mi cumpleaños, me acuerdo. Gracias a Dios, ahorita tenemos a nuestra madre, a doña Margot. Mis hermanos. La familia, mis amigos. Todos se encargan de recordarme... Ese día con... Con muchas felicitaciones. Pues el viejo, el viejo desde el cielo. Me sigue diciendo... Me sigue diciendo... Esa... Esas... Frases, esas oraciones, esa... Esa prosa. Y a veces me la decía cantada. Y a veces hablada. Don Wilfredo Molina. Don Wilfredo Molina. Ya se fueron. Ya se fueron los retro bikers. Vamos a darle. Bueno... Vamos a darle rapidito. Vamos por la Morelos. Y hay lugares para desayunar. Estabamos preguntando anoche y no... No sabíamos, pero pues... Estamos viendo que sí hay lugares. Historias de la vida. Mis amigos. Gente trabajadora que encontramos ahí como Don Oscar. 78 años. ¿Cuántos mechas me dijo? Pues yo le dije entre 70 y 80. Porque... Yo le iba a decir... Pues andas como en los 80. Pero pues... Uno no sabe. Así que... Así que... Con un buen margen. Y sí le tiramos. 78 años. Y ahí andaba trabajando con su... Carretilla de verduras. Pantelería y panadería. Super del sol. Ya le dimos un poquito más recio. Ojalá que se esté viendo bien el video. Que no esté tapando mucho esto. Pero es necesario por la cuestión del tema de... Del frío. Hasta cubre... Cada traemos horita. Porque vamos a agarrar carretera. Y ya vengo ronco de venir platicando con ustedes. Con el... Con el casco abierto. Para que se escuche bien. Creo que venía un poco caído el casco. Pero pues ojalá que... Que se aprecie bien el... El videíto. Ya anduvimos por aquí. Estamos llegando a la entrada. Entrada. Entrada a este... Del lado sur. Y hasta huarita. Ahí está el amigo que iba a preguntarle a ver qué cosa. ¿Cómo andamos? ¿A poco tienen frío? ¿Qué? No, no, no. No, no. Bien enmascarado, mira. Muy bien, señores. ¿Listo? ¿Listo? Vámonos, pues. Hasta calor traemos. Hasta calor. Bueno, pues vamos a rodar un poquito. Vamos a rodar un poquito a la salida. ¿Qué huele? ¿Qué huele? Ando haciendo un video. Por eso ahorita no me detuve, pues. Porque se iba a acabar el tiempo. Andale, Dios los venía. ¿Cómo te llamas tú? César Gámez. ¿Y de dónde eres, César? De Kerobabi. ¿Kerobabi? Yo tengo una en las motos. Tengo una en Tarachi. ¿En Tarachi? Tengo una. Si hago... En los carros hace dos horas. Yo hago 25 minutos. No, no, pues. Es una en el Cross. Te está tardando. Yo hago como 15. ¡Ay, ay, ay! Andale, pues, César. Nos vemos, igualmente. Ay, ay, ay. Dijo que como... Los carros tardan... Dos horas. Yo tardo 25 minutos, dijo. No contaba con la astucia del Willy Molina. ¡Quince minutos, le dije! Puro cortorreo con esta gente. No, pues. Si te platican algo, pues tú platicales otra cosa también. Salen los Retro Bikers. Nazario. Compadre. Moisés. Y Juan Pedro. Bueno, voy dando la vuelta. Voy a bajar la... La cadeta, el visor, por el viento y el frío. Entonces, te voy a escuchar diferente la narración, si es que platico a algo. Un ratito de video por esta carretera. Vamos, al viento. ¡Ánimo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Díganse dónde andan, dónde viven, dónde nos ven. Así que... Ya saben... Vamos a tratar de hacer otro doble hito más. Ánimo, pues. Saludos, banda. Saludos a todos.